hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá estamos acá en casa de brendita y blanquita venimos a visitar a blanquita a ver qué tal está y que también espérame no 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 pesa y también le traemos algunas cositas van detrás de cámara me acompaña isaías saludos ahí anda isaías gracias ah 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 ¡Hola! ¿Y si estás contenta? ¿Ah? ¿Qué te ha gustado? ¡Ay, qué bueno! ¿Y la nene? ¿Está bien? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Isaias? ¿Hola? ¿Hola? ¿Brenda? 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 ¿Eres que más blanca no es mí? No, no, no. Es que yo pensé que estaba señalando a Brenda. Ajá. Ajá. ¿Él o Brenda? ¿Quién? ¿Él? ¿Isaías? ¿Isaías? Ajá. Ah, no. ¿Mi hermana no vino hoy? ¿Estás preguntando por mi hermana? Sí. ¿Ella no vino hoy? Ajá. Sí, hoy no lo vine yo, Isaías. Creo que la Brenda estaba preguntando. La Brenda hacía así. Ah, sí. Diciendo mamá, dice, por mi hermana. Sí, estaba preguntando. Ajá, está preguntando, pero sí, no, hoy no pudo venir. Ajá. Sí, es que está un poco mala. Ah, está mala. Ajá. Ajá. Yo que está lloviendo, mamá. Sí, todo el día. Sí, estaba lloviznando. Y baja que paró, paró el agüita, porque estaba lloviznando. Sí, estaba lloviznando. Sí, estaba lloviznando. Pero, ah, no, o sea, no se ha despejado porque está nublado todavía. Sí, está nublado, va a llover. Exacto, eso le estaba diciendo yo a aquel muchachón. Y sabía que a ver si no en la tarde se deja venir. Sí. En la tarde se deja venir fuerte el agua. Sí. A la noche estuve lloviendo. Pasó lloviendo, es cierto. En San Antonio también pasó lloviendo en parte de la noche y madrugada. Sí, pues. Ajá, es cierto. Esa agüita hace, bueno, enferma a algunos, pero, ¿no? Sí. Ajá, qué pasó, muñeca. Sí. Mucho calor, ¿verdad? Pero con una parte refresca. Sí, se refresca. Sí. Eso sí, ajá, con una parte está bien porque se refresca uno, hombre. Se refresca. Ajá. Sí. ¿Cuál? ¿El celular? El teléfono. Ajá. Ahí viene Brenda. 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 Pelean con Brenda. ¿Verdad? Ah, gracias Brenda. Gracias, nena. Sí, hombre, es que como Brenda, bueno, por la manera que es, supongo que la, como que la desespera, va. Ajá. A la nena y la nena, no, no es de, de tenerle paciencia. Ay, macho. Va, mamá, ahí, déjalo. Ahorita me voy a sentar. Tenerlo asimado el ojo, sí. ¿Qué tiene en el ojo? Veo lo que es. Es un escopedo. Oh. Sí, ve. ¿Pero se lo destripó porque yo no? Sí, se lo mandero. Ah. Se lo destripado ya. Sí, que también veo como tiene. Sí. Sí, tiene un ojo, cabal. Como que la bolita, cabal. Sí, pues. Ajá, ajá. Te lo planteo. Te recuerdo que me, me puede enseñar allá cuando normal me estaba bajando el carro. Sí. Que le mirara el ojo porque tenía la bolita, cabal. Sí. Sí. Sí, ahí me voy a sentar. Ajá. 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 Pero bueno, es que ya se le, es que duele. Duele. Duele esa cosa. Ajá. A mí también la vez pasada, no sé mucho, también me salió uno acá, mire que le hinchó todo esto de acá. También como duele. Qué horrible eso. Sí. Ah, qué bueno, me alegro mucho que estén bien. Ajá. Pues mire, le traíamos algunas cositas. Ajá. Le traíamos ahí algunas cositas de libre. Se las coloco acá o no? Voy a traer un bañito, Brenda. Voy a traer un bañito. Voy a traer un bañito. Voy a traer un bañito. Ah, va. Pírala, Brenda. Ajá. Está enseñando su, el granito que tiene en su ojo. Voy a enseñar. Ajá, sí, el que tiene el escupelo. Bueno, aquí le llaman escupelo, nosotros pues, yo no sé cómo le llamarán. Ajá. Pero si es algo que sale. Sí. No vale en el bañito. Hay un secreto para hacerlo, pero ella no se lo hace, no que la cola del gatillo le puede hacer. Pues qué tan cierto es eso, pasarse la cola del gato si funciona. Ajá. No, yo no sé. Así viene, ahí te voy a decir. No, yo había, yo había escuchado eso de que la punta de la cola del gato. De la cola del gato, ajá, pero sabe que tan cierto será que sí. Ajá, o es igual el pelo de una mujer también embarazada. También, ajá, eso sí es cierto. Ajá. Ajá, sí es cierto. A ver, va creencia, no sé si sea cierto. Creencia. Nunca probé yo eso. Nunca probé yo eso. Es más fe que creencia. Ajá. ¿Qué pasó? Sí. 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 La vez pasada de que vinimos y fuimos a la tienda. Ajá. Hizo ese mismo gesto que le pidió a la señora Golocina Picante. Y la señora ya sabía. Sí. Y les руки con chile lleno de Golocina. Sí. Ya les sabe. Pues sí. Chicos. Miren, pues con el chile, acá viene el espagueti también vienen unas salsitas naturale para para que hagan un cerdito con salsa y acá viene el torno de fideíto por si hace caldito gracias toma tú, toma tú, toma pues si, este, esto, fíjese que esto viene, espérame mamá, esto viene de parte de Lupita Johnson, ajá, Lupita Johnson le mandó, le mandó esta ayudita, la bolsa le sirve, se la dejo, si no me la llevo, pues no sé, a mí no me sirve, va, está bien, va, espérame viene de parte de Lupita Johnson, que Lupita Johnson decidió mandarle esta ayudita, la verdad es que muchísimas gracias Lupita, tu ayuda fue entregada, Lupita pues es una persona que no sólo acá, sino ha colaborado en varios, en varios lados, ajá, entonces este, ella les mandó esto, algo que tenga que decirle a él, pues me doy las gracias a Lupita con esta ayudita que me mandó, muchas gracias, que Dios lo bendiga gracias, muchas palabras, muchas gracias Lupita, muchas gracias con los bebés que ella me mandó, para los niños pues quiero aclarar que acá Anthony en este vídeo, pues no les dijo de que lo que se entregó es de Lupita Johnson y fueron 350 guixales que se utilizaron del resto de su remesa que ella tenía para José Alfredo, como ella había cambiado y que se ayudara en donde lo necesitaran, entonces pues la primera vez se le llevaron pañales acá a Blanquita y en esta segunda ocasión se llevaron el resto de algunos víveres, se le llevó leche, quizás ustedes ven poco, pero en realidad también pues fue sólo para lo que alcanzó y pues a los chicos se les olvidó mostrar la factura, pero muchísimas gracias Lupita Johnson al final exacto, son para las nenas y pues parece que para que ustedes le sirvan acá, exacto para que ustedes le sirvan, al final usted dice que sí, toman a torito y comen a torito y comen a torito, y los pañalitos lo están utilizando, sí, sí, pañales, todavía tiene pañales, sí, todavía tengo, cuántos paquetes tiene, este tengo cuatro, como yo tenía cinco metros lleno, cinco metros lleno, no tenemos resto, yo todavía que tenía ahí, ah bueno, o sea le quedan cuatro coquetes todavía, nuevos, sí, nuevos, ah bueno, sí, estás usando tus pañalitos, ah, estás usando tus pañales, ah, sí, es que le sirven demasiado, sí, le sirven, no, y lo bueno es de que ahorita pues gracias a Dios, bendito Dios, este, de la ayuda que se le trajo con el tema de las pañales, pues ya la, la, la nena Blanquita pues ya tiene más, eh, como le dijera yo, eh, un poquito más de, de, si usted se me fue la palabra, Dios mío, pero como que ya tiene más para que ella, ella use, me entiende, ya no como nos había dicho usted la, la, la vez pasada, de que únicamente pues, un pañal durante, durante todo el día, en la noche, prácticamente, entonces imagínense, no, qué incomodidad pues, o sea, ya me imagino a la nena, ah, lo cambiamos, pero ahorita gracias a Dios pues, ya, ya, ya hay, eh, se le trajeron varios paquetes, y pues ya tiene, ya tiene la nena la, la oportunidad pues de que se le esté cambiando pues cuando ella, eh, los ensucio, sí, sí, ajá, se manche el pañal, entonces esa es la, la ventaja ahorita, de igual manera, yo espero en Dios, eh, que, que no solo sea ahorita este aporte, sino que continuemos trayendo, lo tenemos trayendo más porque al final es un, es algo necesario para, para Blanquita pues, porque, ajá, se gasta con los pañales, ajá, pero siempre ha usado pañal, o hasta, siempre, siempre, ¿verdad? Sí, pues, porque, porque ella para ir al baño, si no le avisa, no le avisa, no le avisa, ¿verdad? Pues primero, pues, usábamos, así, pañales de playeras, así como, así pues, Ella duerme aquí, ¿quién duerme? ¿Solo Brindita? Sí, no, aquí nos quedamos las tres. Ah, duermen las tres, que ahí no duerme nadie entonces. Mira el hermano de ella. Ah, bueno, aquí duermen las tres. Sí, pero ahí como le pasa el miagüe, pobre el colchón. Sí, exacto, máximo, por eso si ustedes usaban esos peñales anteriormente, el colchón absorbe. Absorbe. Absorbe y no solo eso, imagínense, ahorita pues está nublado, pero imagínense con el calor o cuando se seca el olor. El olor es fuerte. Ah, el olor a miagüe es demasiado fuerte. Entendemos que sacarlo porque no se aguanta, sí. ¿Y verdad? Sí, me imagino que tienes razón, pues, sacarlo a secar, pero no es lo mismo porque aún así se seque. Obviamente pues el olor ahí queda, se seca el orín, pero de todas formas el olor queda pegado. Ya queda pegado ahí en el colchón y qué feo, pues, imagínense dormir así en la noche, o sea, con ese olor a orín. Sí. O sea, no es nada bonito, pero... Es incómodo, es incómodo, la verdad. Es incómodo, pero... Bueno, ya ellos decidieron, pues, empezarle a poner el pañal. Dice Charlie, qué bueno, la verdad. Eh... Se han evitado eso de que ella esté orinando las sábanas. Sí. Y pues, eh... Por eso, ellos ahorita, pues, con los pañales que se le trajeron, pues, ya hay más posibilidad de que le estén cambiando los pañales a ella, pues, porque... Nada. Supongo que, o sea, anteriormente con un pañal que ella pasara durante todo el día se le escaldaba, no se le escaldaba. Sí. Le daba problemas a la escaldadura, ¿verdad? Sí. Y por lo mismo, ah, por el tema del... Sí, se escaldaba, pues. Por el tema del... del orín, pues. Papá. Se escaldaba. Papá. Qué incomodidad para ella, pues. No sé, eh. ¿Qué pasó? Sí, ajá. Ahí está en la leche. Y todavía una... Sí. Considero que una miada, pues, está bien, pero si se le ensucia o hace su... Papá. Ay, eso cuesta. Eso ya es más difícil. Sí. ¿Qué pasaba cuando hacía eso? ¿Le dejaba el pañal o se lo cambiaba? No. Lo cambiamos. ¿Se lo cambiaba? Sí, sí, sí. Vamos allá con mi hija, me ayuda. Ella me ayuda. ¿Ah, ella la ayuda? Sí. Ah, qué bueno. Porque ella pesa. Sí, sí, pesa. Pesa. No, yo ahorita que la querí con la cita. Sí. Sí. Necesidad cuesta. ¿Por qué no? Un poquito. Sí, sí, me imagino. Cuesta. Sí. Pero qué bueno que la... Papá. Ella me ayuda. Ah, qué bueno. Bueno, importante ahorita que ella tiene como... Sí. ¿Cuál? ¿Qué estás haciendo con ellos? Deba así. ¿Ah? ¿Cuál muñeca? ¿Te vas a ir con nosotros? ¿Te llevamos? Sí, se la brinda. ¿Te llevamos? ¿Te vas para la casa? Bien, se la brinda. Aquí. ¿A ti vaya? ¿Qué? 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 Qué bueno, qué bueno. La verdad que qué bueno. Eh, vuelvo y repito. Muchísimas gracias, Lupita Johnson, por tu ayuda. Tu ayuda fue... Fue entregada. Van víveres, pues, para que estuvieran acá las nenas. Eh... ¿Qué pasó? Sí. Papá. Que estuvieran acá ellas para poderse alimentar. Papá. Eh, una vez más, muchísimas gracias. Y para todas las personas que, pues, eh... deseen colaborar, nazca realmente de su corazón. Querer apoyarlas, ajá. Querer apoyarlas a ellas, pues, créanme que, eh... de parte mía, de parte del grupo, pues, se los vamos a agradecer demasiado, ya que, pues, ustedes ven la situación en la que están ellas. Es necesario los pañales. Ya ustedes escucharon. Bendito Dios, la vez pasada, pues, se le trajeron varios paquetes. Todavía tiene ella cuatro paquetes ahí, pero... Eso no quiere decir que la van a durar ahí una eternidad, no. Exacto. Los pañales, pues, se van yendo de volada. Máximo que trae poco el paquete. Creo que trae como diez pañalitos nomás. Diez o ocho pañales, algo así. Entonces, pues, no dura, ¿verdad? Entonces, es necesario, pues, porque todos los días se le cambian pañalitos. Entonces, este... Para las personas que deseen hacer su aporte en comprarle pañales nuevamente o víveres, pues, bienvenido seas. Los vamos a agradecer de todo corazón. Y muchísimas gracias a cada uno también por el apoyo, por ver los videos, por compartir. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en todas las redes y hasta la próxima. Adiós. Ejejejejejeje.